No sé por qué Blanco, blanco Voy, voy, voy Vamos a pegarles Se ha caído Oh, le he echado a uno Super white Super white, los dos Fuera uno Que falso Me lo cargo, me lo cargo ¡Eh! ¡Pero tío! Queda todas las balas este pavo Es buenísimo Mientras que pelea con este Vente, vente, vente Intenta venir cuando pueda Fuera Tengo el pesado de la lancha ¿Eh? No te lo dan rata de rematarme Vente, vente aquí Corre, 24 Aquí abajo Adentro eso Corre, 12, 10 No No, 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 Adam No No No, Adam ¿Qué pasa? Me da tal lag ¿A qué vida estás? A dos Un lo Llego a soltarte Y estás muerto Uff Ahí voy aquí abajo Sí, sí Lo he visto, lo he visto En el nudo del pavo había Están peleando Guay, tú no Vale, vale Geléate, geléate Y ya Y ya luego peleamos Lo que queramos Yo estoy escuchando El bot Pero no sé dónde están Fuera uno Estoy, estoy aquí Spameando Vente, bro Sí, es una diana Aquí Venga, estaba un toque Y no tenía más O sea ¿Y balas? ¿Que no tenía más? Este no ¿Tenía 300? Este, el que mata yo ¿Por qué me robas los mats? Te doy, te doy ¿Cuántos tenía? Todo Todo lo que tenía No sé ¿Tenía 300 de esto? Es que no tengo Ah, no 300 de esto Era justo Y algo de esto Piedra, porfa Que tengo nada Es que yo tampoco Tengo nada Ya está Acabando Aquí hay un loot Hay un montón de loot Hostia, una táctica épica Toma pa' ti la de carga No No, si yo ya llevo su fusil Con su fusil ya me basta A tomar el booty Arma delta de Jules Buah, hay que ganarla Me acaba de pagar la mano ¿Y cómo te puedo escuchar? No, por ahora no He perdido mi pendiente ¿Dime? He perdido mi pendiente ¿Tu pendiente cuál? Mi favorito Los de... Hostia ¿Sabes dónde se me ha podido caer? Ni idea ¿No te acuerdas? ¿Eso me llevaba todo el rato? ¿Cuándo estábamos ahí? No, la verdad es que no Se disparan, se disparan No, sí, yo, sí, yo El del Franco sí, yo ¿El del Franco sí, yo, eh? ¿En un coche? Puede ser Oye, tienes que ventilar Sí, ya lo llevo O sea, no hables, eh No hables nada Vale Y luego la acabas ¿Tienes 4, 3, 2? ¿Tienes 4, 3, 2? ¿Habes que hacer por vez? No, bro Bueno, yo me disparo Abre esto, bro Ah, mira, me encubre Llevas el pico De la skin que llevas Ven, ven, ven Prefiero llevarme el azul, eh Me gusta más y doy más balas Es que es mi arma favorita O sea Voy a subir la partidita al canal Si la ganamos ¿La estáis grabando? Sí ¿Cuánto llevas? Pues no sé A ver Tengo configurado 15 minutos A ver Míramela la partida Cuando esté Bien Da igual Hago así Qué cojo Qué cojo Está nacido, Tim Ah, no Que están bailando Son los bots O sea, que ador de asalto Fuera Que lleva el rocket launcher, bro Como mola Para la música Si se puede a gelearlo Ah, no Que está aquí Fuera Vaya hostia Te voy a pegar Hermano Fuera todo Uf El fusil de caza este Me lo va a llevar yo Que me encanta a mí Mucho Me encantar mucho Tú Tú Hermano, ¿cuánto lutan Estas cosas, eh? No sé lo que estaban haciendo Tien, ¿sabes? Voy, voy Me vienen, me vienen Son dos Vale, vamos Entra el bazooka 115 Se está generando Se está generando Ayúdame A espamear Aquí No No Aquí se da No, no, no No, no He empezado He empezado Todos A por mí Todos, eh Ni uno falta Tu puta madre Fuera Fuera Uh, un fusil de caza legendario Que quita cien, chaval Que quita puta Veintecient ¿Tienes curas o algo? Un mini Ah, no, no tengo nada Tengo una fetida Tengo una fetida Tengo una fetida Tú nos quedan dos duos, eh Bro A ver Ah, fetidas Una fetida ¿Piedra? ¿Piedra, bro? ¿Piedra tienes? ¿Piedra tienes? Tengo uno de piedra El que me ha disparado antes ¡Cien, cien, cien, cien! Leo Quisco Se va en paz Se va en paz Dime que te mato Qué pesado este, lo juro Voy a usar el pad yo también Aquí hay un pavo Voy a intentar Y me da un non-scope Sobre todo este Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que tienen malísimo Me voy a usar un non-scope Au, ¿sabes qué haces? Nos quedan tres Podemos Nada, hay que pagar Y el que he dejado yo White Que le metí un whisky De la hostia Es bueno Nos está apuntando Está aquí Se está construyendo A tu casa El bidón, el bidón Llévate el bidón Échatelo Yo te cubro Están haciendo doble bar Los enfermos Voy a poner la rampa Voy a hacerlo así Qué pesado Tómate el bidón La batería de nano Es el sago Es el sago también No Quería recargar Vale, voy a esperar A que Te lo llevas tú o yo No, llévatelo tú Pero espérate A que se cargue Night pastures Cierra, cierra Que nos queda un dúo, bro Buah, tío Vamos a lanzar, eh Coge el bidón, please Es que la tormenta Si no Yo estoy jodeando Tú ven, tú ven Tú dime cuando el bidón Ya esté, vale Y me lo das Falta poco Falta poco Tú, madre mía La ha rozado Es que veo un fusil de caza Vente, vente, vente Vente, vente Vente tú, vente tú ¿Ya lo tienes cargado? No, el bidón Sí Tráemelo Son los últimos, eh No lo puedo tirar Ya, ya, por eso Tráemelo Creo que era uno, eh Lo he visto bajar Cierra No abras ni nada, eh Tengo un pad Que lo podemos utilizar Muy bien para rotar, eh Yo diría Que si nos hacemos un cubículo aquí Y empezamos a exponer a la gente Vale, creo que voy a abrir, eh Vale Mmm, sí Yo iría, yo iría, eh ¿Puedo cargar el último armoscope, porfa? Míralos Están haciendo Estaban haciendo rocket con minis Qué cojones, tío Estaban ¿Cómo se llama ahora, tío? Rocket ride con minis Son buenos, eh Entonces ¿Sabes lo que tiras un bazooka Y mandas a volar a tu compañero? Pues eso Pero con minis O sea, le estaban lanzando minis al otro Han tirado un montón de minis Y no sé dónde los han dejado O podría bajar yo a por ellos Pero Tendría que dejar la P90 Y no sé Vale, hay uno ahí abajo Bueno Sí, claro Crackeado Tienen que arrematarme Aunque no van a partir Nada, porque tú los dos El otro está abajo O con esa escopeta Me puede meter un 200 No tengo mats Se ha caído Se ha caído Que la gano Se está yendo a rescatarlo No quería ganarla así Pero le hemos de dar Pero le hemos dado ¡Yuhu! ¡Vale! ¡Cuidado! Bueno, aquí está ¡Gracias!